Muy buenos días, soy Delgui Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a otra edición de Delgui Grisel y Compañía. Hemos llegado al fin del año, yo creo que lo voy a decir todos los días durante el mes de diciembre, porque estoy emocionada que después de todo lo que hemos pasado, todavía realmente estamos aquí, sobrevivimos con los coquis, con las gallinas, con los perros, con los cortadores de grama. Es fabuloso porque, bueno, hemos estado trabajando desde marzo, desde la casa, hemos tenido que lidiar con la tecnología, particularmente alguien como yo, que soy absolutamente tecnoimpedida, pero obviamente en esas grabaciones, pues me acompañan los coquis y estoy grabando a la tarde y sed, como es el caso en este momento. ¿Verdad? Los perros, las cortadoras de grama, los gallos, que he tenido una vez un gallo, que hasta le pusimos nombre en el programa, porque aquel gallo no paraba. Y tuve que decirle a los invitados, bueno, de ustedes, ¿no? ¿De quién es el gallo? Entonces no era de ninguno de los dos, era de algún vecino de uno o de otro, y bueno, pues vamos a ponerle nombre. Así que enhorabuena, enhorabuena, y aprovecho la oportunidad para agradecerles el haber estado con nosotros todo el año y a nuestro público en particular. Pero a mis invitados, a estas maravillas que tengo aquí, y hoy hay un personaje nuevo que les va a encantar, estoy fascinada de tenerles conmigo, de poder contar con ustedes, de ser de vez en cuando un dolor de cabeza con ustedes, con los horarios, con por favor, ven ahora, con no sé qué, con ayúdame con esto otro, pero ustedes son seres humanos maravillosos y gentiles. Con decir que voy a grabar y terminar con grabar un programa y no lo grabé, todas esas cosas me han pasado, todas esas cosas han pasado aquí. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando, de hecho, hoy es el remake del programa que se suponía que hubiese grabado y no grabó, que es sobre el tema de Chile y Bolivia. Ustedes saben que en Sudamérica están pasando muchísimas cosas, procesos muy fuertes, muy interesantes, muy de lucha, muy de buscar mejores situaciones para los países, mucha resistencia, y del otro lado también muchas cosas que no las quiero mencionar porque es diciembre, vamos, porque es diciembre. Pero está conmigo hoy el doctor Carlos Severino, el doctor Carlos Rivera, y también está con nosotros Luis de Jesús, quien es periodista de tema internacional, nacional, y a quien le doy la más cordial bienvenida porque es la primera vez que va a estar con nosotros en este programa, enhorabuena, y más que bienvenido. Es la primera vez y espero que no sea la última, así que muy agradecido por esta invitación, es un honor. Eso espero yo, nosotros también estamos muy honrados con tu presencia, y también está conmigo Germán, el licenciado Germán Valentín, que como ustedes saben, nos acompaña para darnos esos maravillosos consejitos sobre quiebra. Buenos días a los cuatro. Muy buenos días a ti, gracias. Saludos a todas las redes de audiencia. Bueno, pues hablemos de lo que está ocurriendo en Chile y Bolivia, y quiero pasar con Miguel inicialmente para que nos dé un trasfondo de lo que ha estado ocurriendo allí. Bueno, yo creo que es muy interesante lo que está pasando, lo que ha pasado recientemente en la elección en Bolivia y el referéndum constitucional en Chile, precisamente porque yo creo que denota en gran medida que todo el giro de centro izquierda en Latinoamérica no fue algo momentáneo y que no podemos hablar realmente del fin de ciclo, sino una recomposición de las fuerzas populares en América Latina. Y esto es importante, ¿verdad? Porque a pesar de que en Bolivia el gobierno el más anterior de Evo Morales fue removido ilegalmente, esencialmente, mediante un golpe de Estado blando que mandó al exilio el expresidente Evo Morales, sin duda ya ha venido un proceso de desgaste también de estos procesos en Bolivia, de igual forma, que fue mostrando un cierto grave desgaste en otros gobiernos en América Latina, ¿verdad? Como por ejemplo el caso argentino, que fue el primero en ser derrotado electoralmente, pero que interesantemente ha habido un retorno de las fuerzas de centro izquierda en la región. Y yo creo que precisamente la reciente victoria electoral del MAS denota claramente el profundo apoyo que esas fuerzas populares se ha cultivado a través de las últimas tres décadas y la importancia política que todavía tienen esas fuerzas en Latinoamérica. En particular yo creo que lo más importante del caso boliviano es que demuestra, básicamente contradice todos los argumentos que se presentaron en contra del gobierno de Evo Morales sencillamente que había habido un fraude electoral y que el MAS ya no tenía y gozaba del mismo apoyo que gozaba antes. Yo creo que si algo demostró la elección es precisamente que las fuerzas de la reacción eran precisamente que tomaron ilegalmente el poder y que los organismos internacionales y los gobiernos que apoyaron ese golpe de Estado básicamente también quedaron al descubierto de lo que era la voluntad popular en Bolivia. En ese mismo espíritu yo creo que se va a reflejar la victoria del referéndum, de la reforma a la constitución en Chile que va a tener una victoria de un 78%, 76%, no recuerdo exactamente el número pero es sobre el 70% en tratar de enmendar lo que era la constitución que fue aprobada y establecida en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet que esencialmente más que representar la voluntad popular constitucional lo que realmente va a ilustrar es la imposición del gobierno de facto de Augusto Pinochet y el establecimiento, muchos van a argumentar de un marco jurídico constitucional que va a viabilizar en cierta forma constitucionalizar el modelo neoliberal que básicamente ha permeado la política pública en Chile desde 1973 hasta posiblemente el presente. Entonces en ese sentido, tanto la victoria electoral en Bolivia como la victoria del referéndum constitucional, es decir, la victoria representando enmendar esa constitución y iniciar una asamblea constituyente que va a enmendar esa constitución establecida en 1980 a mis bucios lo que va nuevamente es ese regreso, ese tipo de actividad político-social que ha marcado las últimas dos décadas en América Latina y que nuevamente sigue mostrando su fuerza y yo creo que América Latina sigue señalando el camino de lo que podría ser en cierta forma una estrategia global en contra del neoliberalismo y en pro de la autodeterminación de los pueblos. Así que lo dejo ahí para que los colegas y las colegas, ¿verdad?, puedan expandir un poquito más. Carlos. Bueno, sí, es muy pertinente el preámbulo que Miguel acaba de hacer y que nos convoca. Yo creo que en términos de Chile hay ciertamente toda una experiencia de 30 años de una constitución que fue ejemplo de quizás la constitución más neoliberal que se haya hecho hasta este momento. Una constitución que incluso llega a tales extremos de prohibir a nivel constitucional el Estado o cualquier dependencia del Estado tenga alguna, cualquier actividad comercial. El Estado está prohibido. Tiene prohibido hacer actividades comerciales. La actividad comercial es únicamente una actividad de libre comercio para las entidades privadas. A ese nivel, y si seguimos por ahí, pues no terminamos. Es una constitución que valida un proceso político dictatorial en alguna medida y que creó unas condiciones que críticamente, viéndola desde ahora, pues fueron aceptadas y ciertamente en aquel momento pues era notorio salir de la dictadura. Era una venida para salir de la dictadura de Pinochet y así se hizo. Pero estos 30 años han sido 30 años de muchos golpes. Dice el alcalde de Recoleta que es una pequeña comuna muy interesante en Santiago que se prometió hace 30 años que la gente, si trabajaba 40 años sin fuertemente, disciplinadamente iban a recibir el 100% de su jubilación con las entidades privadas que han tenido como fundamento pues recolectar el dinero para que las personas tengan la oportunidad de jubilarse cuando culmina su vida laboral de 40 años. Pues bien, ese 100% que se prometió que era parte de la ficción de la constitución en aquel momento hoy día un chileno, una chilena promedio la pensión que recibe es 30% o sea caso del salario que vengó durante mucho tiempo o sea que se ha ido destrozando toda aquella mitología de bienestar económico y Chile se ha convertido en un país como ya sabemos de desigualdades extremas donde se ha suprimido virtualmente la clase media la clase media es una ficción existe pero básicamente existe por la capacidad de endeudamiento que puedan tener las personas así que en el país hay objetivamente un gran anhelo de una parte importante de la población de tener una nueva constitución que garantice nuevas vías democráticas políticas nuevas vías democráticas en lo social nuevas vías democráticas en lo económico y por supuesto también no hay duda de que esta oposición tan fuerte chilena pues también tiene como meta muy claramente derechos democráticos ambientales también una nueva economía pero también respetuosa del ambiente y por supuesto un problema que no está resuelto también en Chile que es el problema de las culturas y las distintas etnias que hay en el país específicamente del pueblo mapuche y por supuesto entonces considerando eso no hay duda que la mejor respuesta es que vuelva ahora al poder el MAS que es un instrumento político interesantísimo en Bolivia acabo de ver hace poco tiempo antes de este programa la instalación de la nueva ministra de de hecho el nombre es fascinante el nombre de la cartera es fascinante la nueva ministra de culturas en plural de culturas y de descolonización así se llama el ministerio el ministerio de culturas y de descolonización y nos evoca nuevamente lo avanzado que fue la constitución boliviana en un momento dado de reconocimiento de las distintas etnias en el país y lo avanzado que fue su discurso económico y lo que se llamó el milagro económico boliviano yo creo que hay grandes expectativas las necesidades están allí hay problemas objetivos claramente definidos yo creo que la mitología que intentó instalarse en un momento dado desde el punto de vista de la derecha política de que realmente esto es una alternancia por unos ciclos que se dan mirándolo en este estilo positivista de la ciencia política muy positivista pues ha quedado derrotado aquí lo que hay son necesidades de la gente aquí lo que hay son problemas y aquí lo que hay son virtualmente un modelo económico que no ha servido sino para acumular grandes riquezas donde están los pocos y muchos problemas y pobreza donde están los más realmente bueno para comenzar por el tema de Chile que yo creo que ya los compañeros lo han expuesto bastante bien yo creo que me gustaría acotar que lo que está pasando en Chile es parte de un proceso que da al traste quizás con viene a derrumbar toda esta mitología existente de que en Chile pues todo iba viento en popa Chile por muchos años luego del regreso a la democracia en ese país fue tomado como ejemplo no solo en América Latina sino también en el resto del mundo como un supuesto modelo económico y sociopolitoso que demostraba lo importante y lo factible que era un proyecto neoliberal de esa índole y de hecho en algún momento el propio presidente Sebastián Piñera yo creo que esta frase del presidente Piñera ilustra muy bien la mentalidad que había en la región y la mentalidad que había también dentro de Chile cuando él dice que a Chile no le llegaban las protestas porque era esta idea de que Chile era un país donde el proyecto económico había sido totalmente fructífero estaba avanzando era un país que crecía era un país que avanzaba económicamente pero ¿a qué costo? es la pregunta y entonces yo creo que lo que se da en este último año desde el inicio de las protestas del año pasado y que deriva en este voto por una nueva constitución del pueblo chileno es precisamente la idea palpable de que este modelo realmente nunca estuvo funcionando era un modelo que iba poco a poco socavando todos los cimientos de una estructura social y política que no era otra cosa que un vestigio de la época de la dictadura de Augusto Pinochet quiero hacer alusión a una frase que decía el profesor Carlos Severino por ejemplo la actual constitución instaurada en 1980 fue instaurada yo creo que no podemos perder de perspectiva estos datos fue instaurada cuando todavía había un régimen militar y dictatorial en el país cuando era obligatorio ir a votar y donde la gente tuvo que ir a refrendar una constitución con la que probablemente la mayoría no estaba de acuerdo pero fueron a refrendarla a punta de pistola porque estaban sometidos bajo un régimen de miedo bajo un régimen de terror en una dictadura que ha sido que es reconocida como una de las dictaduras más sanguinarias de toda América Latina y del mundo entonces no les quedaba Luis tengo que interrumpirte porque tengo que pausar pero regreso de inmediato contigo para que continúes con esta expresión maravillosa que tienes con nosotros no se vaya nadie regresamos en breve estamos de regreso en Delis Grisel y compañía Luis te interrumpí porque tuve que irme inevitablemente a los anuncios comerciales pero continúa por favor no hay problema decía antes de la pausa que la constitución actual en Chile es una constitución que fue refrendada a punta de pistola durante una época dictatorial muy sanguinaria y es una carta magna que está muy lejos de ser la garantía de derechos sociales y derechos humanos que todo documento de esta índole aspiraría a hacer aunque eventualmente ha sido reformada en 31 ocasiones luego pero la constitución de Chile sigue siendo todavía una constitución para la élite económica chilena y está en sus propios designios de la carta magna lo decía el profesor Carlos Severino es una constitución que por ejemplo entre otras cosas no ni siquiera garantiza el derecho algo tan básico como el derecho al acceso al agua no garantiza el derecho a la educación pública no garantiza una pensión digna por los años que han trabajado los empleados públicos y también de las empresas privadas solo representaba a la derecha en sus inicios e incluso prohibía la militancia del Partido Comunista yo creo que hay que tener esto en claro entonces Chile ha venido marcado en el último año por un encarecimiento del costo de vida el encarecimiento de las viviendas de los derechos básicos y entonces el pueblo el pueblo chileno ya hastiado por todas estas situaciones se le une además digamos toda esta ola de protestas y manifestaciones que se viene a dar también a partir de 2018 en América Latina y Chile obviamente no está exento de ese malestar social y es lo que deriva entonces en esta en esta explosión social si es que se le puede llamar de alguna manera ahora lo importante va a ser luego de la aprobación de este voto por la aprobación de una por la construcción debería decir de una nueva constitución va a ser el proceso en el que está encaminado ahora Chile porque una cosa es ir a protestar en las calles en Chile por una nueva constitución y otra cosa es sentarse todos a la mesa dialogar y estar todos de acuerdo en lo que se debe y no se debe poner en una nueva constitución porque recordemos que esto es un proceso que va a durar probablemente dos años que sea referendado para el año dos mil veintidós apenas en dos mil veintiuno es cuando se escogen los constituyentes luego pasa un proceso de nueve meses de esta nueva carta magna y luego en el dos mil veintidós se va a refrendar pero cuando llegue ese dos mil veintidós tendremos en Chile una nueva carta magna que la mayoría del pueblo chileno esté dispuesta a refrendar que va a pasar en ese momento con las élites que han venido gobernando hasta ahora en estos cuarenta años ese ese país luego de la dictadura estarán de acuerdo con lo que se plantea ahí porque además estamos hablando de una carta magna que se quiere también que sea muy incluyente en términos de derechos y de acceso para la mujer pero también de derecho y de acceso para los pueblos originarios los pueblos indígenas entonces yo creo que todavía queda un camino largo por delante para Chile pero muy fructífero y que ya representa una gran victoria por el solo hecho de haber pedido que se le ponga fin a esta constitución que a todas luces es el último vestigio que queda de una época de dictadura yo estoy de acuerdo contigo en ese asunto de que hay un un trecho grande por andar porque ya ustedes vieron lo que nos pasó a nosotros aquí con el asunto de la unicameralidad se votó a favor de la unicameralidad y eso quedó en nada esperemos que eso no sea lo que ocurra en Chile pero estoy de acuerdo contigo en que realmente dado como está formalizado todo allí y como serán esas conversaciones pues hay que hay que esperar Miguel bueno yo creo que es importante en ese mismo tono que le estaba mencionando hay que comprender que las relaciones de fuerza a pesar de que la fuerza ha estado en la calle en los últimos meses eso no significa que la correlación de fuerza está completamente en favor de las fuerzas populares esto es muy importante de verlo claro esto no es el proceso de reforma constitucional en Venezuela esto no es el proceso de reforma constitucional polisiana esto es un proceso de reforma constitucional articulado a través de un montón una articulación amplia de fuerzas políticos sociales en la calle y a su vez las fuerzas élites constituidas dentro del estado chileno históricamente y eso es bien importante tenerlo claro esto no es que las fuerzas de la oposición que han tomado la calle representan un bloque homogéneo no lo son son un bloque bien heterogéneo lo cual como bien saben verdad como bien nos dijo Marx en una relación de fuerza desigual el más poderoso siempre gana así que es bien importante recordar que esto un poco acentuando lo que Luis menciona está comenzando lo que sí le aclaro es que la voluntad general del pueblo chileno aspira a que esa antigua constitución emanada de la dictadura emanada en un marco neoliberal se cambie y yo creo que es lo más fundamental ahora empieza la segunda y la tercera lucha que realmente ver qué políticas se van a impulsar qué realmente reformas se van a poder lograr y hasta qué forma a mi juicio la calle va a determinar qué es lo que realmente se puede impulsar o no porque los sectores económicos en Chile son altísimamente concentrados para los radioescuchas tengan una idea en Chile es un país que el 70% de la riqueza del país esté en manos de un 10% de la población para que tengan una idea de lo que estamos hablando gran parte de ese milagro económico que se habla de crecimiento económico sostenido por tres décadas es importante siempre recordar la radioescucha y la radioescucha que el crecimiento económico no significa distribución económica de esa cosa es decir eso lo único que representa es que los capitalistas los dueños de esas empresas están acumulando altísimas ganancias en el proceso económico y según la teoría tradicional neoclásica esa riqueza se va desparramando y en cierta forma se va percolando la sociedad por medio de salarios emprendidos y distintos avances tecnológicos y distintos tipos de beneficios que supuestamente genera el crecimiento económico es bien importante tener eso bien claro porque Chile fue un éxito económico si lo ves desde la perspectiva neoclásica es decir entendiendo que el centro del desarrollo económico es el crecimiento pero es importante y quiero recordar que gran parte de lo que lanzan los estudiantes de la población general a la calle es precisamente la profunda desigualdad de la distribución de esa riqueza general que se estaba generando y esa gran riqueza general y esa gran desigualdad que se está generando no tiene que ver solamente con el sistema contributivo sino tiene que ver con pobreza en términos de pensiones en términos de salarios altos costos por los servicios públicos altos costos educativos y lo que realmente por ejemplo dispara la revuelta que no es nada más y nada menos que un alza en las tarifas de transporte del tren es decir son décadas en el cual la sociedad en su conjunto ha ido siendo más oprimida y donde el pedazo del pastel que le corresponde a las mayorías cada vez es menor entonces es importante comprender también eso que si bien Chile pudo haber sido como un modelo para el fondo monetario y otra gente es comprender siempre que crecimiento económico no representa para nada distribución económica así que es bien importante siempre cuando las personas progresistas queremos hablar de desarrollo económico crecimiento sin distribución a personas como nosotros no nos debe importar porque lo que nos lleva es al modelo chileno o al modelo puertorriqueño también lo tiro de eso por el lado ¿verdad? porque es un país altísimamente desigual precisamente porque los que más tienen pagan menos y no hay una agenda seria de redistribución económica en este país si es que en algún momento la hubo y bajo la junta la habrá muchísimo menos así que lo dejo ahí para que Carlos comente un poco sobre este tema sí, sí a mí me parece que también esa lista que acaba de ser Miguel también podríamos incluir a otro que acaba de caer porque esto es como como este un juego de naipes ha comenzado a caer y otro modelo a la usanza ¿verdad? chilena que que también se tindó de modelo económico exitosísimo fue Perú y ya lo hemos discutido ¿verdad? en este programa en otro momento como también pues es una ficción es eso que llaman algunos economistas de los más avanzados que llaman el bienestar de los números ¿no? es un bienestar que únicamente es para los números y para una pequeña parte de la población porque la inmensa mayoría de la población vive realmente enajenada de ese bienestar ¿no? le dicen que está creciendo está creciendo 7, 8, 10% pero no se trasluce no pasa no percola a otros elementos y ese es el gran fracaso precisamente de la propuesta neoliberal yo creo que en el caso de Chile es muy interesante lo que está por venir tanto como decía Luis como ha dicho Miguel va a requerir de mucha astucia política se especula que ¿verdad? la derecha reaccionaria en Chile debe tener 30, 33, 32% de capacidad ¿verdad? y han puesto para la constitución se sabe que ya va a tener un quórum de dos tercios ¿no? es un quórum alto es típico para una constitución es un movimiento importante que requiere un apoyo diáfano y sólido de la población pero si está claro a mí de lo que he podido leer me interesa mucho de que las voces más capaces de ese proceso chileno de las calles y que las cabezas más politizadas le está claro de que hay que crear una alianza una alianza que incluso dentro de la esfera centro izquierda como decía Miguel es muy diverso y donde en Chile en los últimos años ha habido incluso hasta una tensión grande entre las nuevas fuerzas de izquierda emergente como el Frente Amplio versus las fuerzas antiguas del Partido Socialista que fueron gobierno y que se ha sido muy crítico de que siendo gobierno se hizo muy poco para cambiar la realidad de las cosas de esa constitución vieja así que va a tener un gran reto ya alguna gente le llama en Chile desde la calle he podido leer con mucho con mucho agrado que le comienza a llamar que esto no va a ser una asamblea constituyente esto va a ser una asamblea tiene que ser una asamblea desconstituyente ese es el concepto que estamos usando desconstituirte porque la constitución fue demasiado fuerte entonces hay que eliminar todo vestigio de eso y la amplitud de ese movimiento parece ser que está fijada claramente en un elemento una alianza antineoliberal ya ha sido claro tanto para la constitución como también para la próxima elección en la cual también debe haber cambios importantes en el país así que Chile se suma a toda una serie de movimientos y ese cambio constitucional en Chile va a ser muy importante porque posiblemente va a desbordar va a desbordar el tema el tema el tema de Chile y va va a repercutir por ejemplo en Perú que hay aspiraciones también de cambiar la constitución y también en otros países así que hay pausa por ahí seguimos adelante tengo que pausar regresamos en breve no se vaya nadie estamos de regreso en Delis Grisel y compañía Luis sigo contigo sí y para seguir un poco la línea antes de la pausa de lo que decía el profesor Carlos Severino de cómo se enmarca lo que está pasando en Chile en el resto de movimientos populares que se vienen dando en América Latina yo creo que es muy importante porque es muy probable hay quien lo llama un alineamiento no una alineación perdón de los planetas en los últimos años en América Latina en países donde hace una década atrás estábamos hablando de que ostentaban gobiernos progresistas y bueno fueron retomados en algunos se dieron golpes blandos como en el caso de Brasil por ejemplo en otros se dieron procesos un tanto turbios como los procesos del offer como en Chile luego otros que han traicionado los modelos progresistas como fue el caso de Ecuador con el presidente Lenín Moreno y ahora quizás se estarían alineando nuevamente los planetas para ver un regreso de movimientos y de gobiernos progresistas a la región como lo sabía hace 10 años yo creo que en Chile es muy probable que este proceso que se está dando no se no se estuviese dando o tal vez si se estuviese dando no lo haría con la magnitud y la fuerza que se está dando de no haber sido porque coincidió en tiempo y espacio con otros movimientos populares en América Latina ahí tuvimos el año pasado las protestas las masivas protestas en Colombia teníamos protestas en Ecuador teníamos protestas en Bolivia luego del golpe de Estado había protestas previas a la a la elección de Alberto Fernández también se dieron protestas en Argentina protestas en Brasil y en otros países de América Latina entonces todo esto enmarca y enciende la chispa esa pólvora que estaba esperando la chispa en Chile para salir y que venía dando indicios de lo que iba a ser eventualmente porque recordemos que estas protestas en Chile no comienzan solo con el tema del aumento al precio al sistema de metro sino que se había dado en las protestas por el tema de la administración del fondo de pensiones las AFP ese fondo de pensiones al que el pueblo chileno venía exigiendo un acceso por años y por fin se le permite un fondo de pensiones que era de los trabajadores y al que el gobierno tenía prácticamente detenido para ayudar a empresas privadas y a la élite económica chilena entonces muy importante la victoria que se da en el AFP contra las AFP y luego esta victoria que se da por la construcción de una nueva constitución yo enfatizaría para cerrar el análisis por mi parte para cerrar el análisis de lo que va a pasar en Chile ahora la importancia que tiene de que todos los movimientos políticos los movimientos sociales que convergieron en las calles para exigir esto esto que está pasando ahora tengan la capacidad y la madurez también de sentarse a la mesa y decir mira esto es lo que queremos establecer esto es en favor del pueblo chileno en general y esto es lo que se tiene que refrendar porque no perdamos de perspectiva que hay una en Chile todavía quedan rezagos de la época dictatorial y sobre todo una violencia institucionalizada una violencia que se ve en los cuerpos castrenses en la policía pero también en el ejército pero también una violencia institucionalizada dentro del aparato político y del aparato gubernamental entonces sin duda alguna aquí habrá una persecución de los partidos de gobierno los partidos que han que han tenido el poder durante estos 40 años contra esos movimientos políticos esos movimientos sociales que están surgiendo ahora y que quieren un cambio en la constitución ¿cómo van a resistir esos movimientos sociales y cómo van a poder frenar ese avance de esa violencia política contra ellos está por ver sí porque eso está enraizado de forma cultural sí definitivamente fue lo que quedó luego de la época de la dictadura exacto y esas cosas son muy difíciles pero transformaciones pueden darse tenemos que mantener la esperanza Miguel yo creo realmente a mí me preocupa mucho menos la violencia en las calles yo creo que el pueblo chilero ha demostrado blanco y negro que tiene la capacidad de resistir esta nueva generación de jóvenes que están en la calle han demostrado que los milicos no los van a asustar y yo creo que eso es muy importante tenerlo claro la generación anterior vivía aterrada porque vivieron la velocidad de la dictadura de Pinochet pero yo creo que lo que demuestra esta gente estos jóvenes que estuvieron en las calles es que su temor es mucho menor así que eso a mí me preocupa menos a mí lo más que me preocupa son básicamente esos gobiernos de llamada centro izquierda que han estado intercambiándose el gobierno con la derecha chilena desde que se acabó la dictadura y que han sido totalmente cómplices del modelo neoliberal como por ejemplo fue el los gobiernos de la concertación de Lagos o de Bachelet por ejemplo en el cual esencialmente eran gobiernos neoliberales que trataban de presentar cierto digamos algún neoliberalismo más humano si es que se le quiere llamar de alguna forma pero al final de cuentas nunca fueron ni de cerca a tratar de alterar las estructuras de poder existentes desde la dictadura y por qué digo que para mí ya son las fuerzas políticas que más me preocupan porque son las que tienen la capacidad no solamente como partidos políticos organizados de mover gente en las calles al proceso electoral sino porque pueden tener la capacidad de extender puentes por los movimientos progresistas y más radicales y empezar a captarlos y empezar a diluir el proceso de transformación y de cambio qué es lo que han hecho históricamente en las últimas tres décadas así que realmente eso es lo más que a mí me preocupa porque realmente si bien se denota que un sesenta un setenta y pico de por ciento votó en cambio por cambiar la constitución habría que tomar en consideración qué es lo que se considera cambiar la constitución para estos grupos políticos y hasta qué punto ellos están dispuestos a tirar la raya porque tenemos que recordarnos que estos sectores también son parte de las élites chilenas también se han beneficiado del régimen actual a pesar de que algunos de ellos como fue el caso de Michel Bachelet fueron perseguidos por la dictadura así que es bien importante ¿verdad? también conceder y entender los grises de este proceso porque tienden a ser esos personajes precisamente los que tienden a influenciar el proceso de captación ¿por qué? bueno sencillo porque tratan de convertirse en un puente de las fuerzas más reaccionarias y las fuerzas más radicales entonces esto para mí lo más que a mí me preocupa cuál es el rol que las fuerzas de la concertación van a jugar en este proceso y que no agüen esas aspiraciones profundas aspiraciones democráticas que a mi juicio ha demostrado el pueblo chileno no solamente de estas protestas pero si podemos trazar el levantamiento popular chileno podemos trazarlo en el 2006 ¿no? así que ya más de 10 años en protestas populares porque esta desigualdad en Chile no es un problema nuevo es un problema estructural de este modelo por los últimos 50-40 años así que es importante ¿verdad? a mí realmente quien más me preocupa honestidad no es tanto la represión de los milícuos que obviamente eso es muy preocupante especialmente si da un golpe de estado pero es que básicamente en tiempos de paz se trata cada vez más de apaciguar esas fuerzas populares que tratan de cambiar lo existente eso y desde luego perdón un momentito y desde luego una cosa es decir no quiero más esta constitución y otra cosa es tener claro qué es lo que quiero y eso si me permite si me permite hacer una perspectiva y las otras 10 personas están en contra en otra perspectiva y esa correlación de fuerzas desde esta perspectiva de centro son las más que a mí me preocupan porque nuevamente el neoliberalismo en Chile se ha reproducido principalmente porque estas fuerzas de centro izquierda han estado dispuestas a ser parte de todo esto quería hacer una acotación quiero una aclaración cuando hablo de violencia institucionalizada no solo me refiero al tema de los milicos o de los carabineros o de la policía la violencia institucionalizada tiene muchísimos matices y en el caso de Chile estamos hablando de una violencia que está enquistada en todo el aparato político pero también en todo el aparato mediático la élite económica y la élite política en Chile luego de la dictadura luego del fin de la dictadura ha ostentado desde siempre el poder mediático con la capacidad económica y la capacidad de movilización para crear matrices de opinión que den al traste con movimientos sociales con movimientos políticos alternos al preestablecido luego del regreso a la democracia entonces me refiero a esa violencia institucionalizada también porque eso también es una forma de violencia contra esos movimientos sociales ¿cómo van a hacer frente estos movimientos nuevos que quieren un cambio de la constitución? a eso es a lo que me refiero estoy completamente de acuerdo yo estoy completamente de acuerdo contigo sin embargo es interesante porque esa violencia institucional que tú hablas ha estado presente por cuatro décadas pero no le funcionó en esta coyuntura la legitimidad de ese espacio está muy reducida y a mí me preocupa que estos sectores sean los que le devuelvan la legitimidad eso realmente no más que a mí me preocupa que no surja un muñón marín de la vida en este proceso a legitimar ¿verdad? como diría un contexto todo cambia sin que absolutamente nada cambie exacto y esas cosas obviamente como decía antes de que Luis comenzara a hablar una cosa es que yo no quiero esto y otra cosa es saber y que todo el mundo esté de acuerdo en un solo pensamiento de que es lo que se persigue y habría que ver si el pueblo chileno realmente quiere bueno yo quiero cinco cosas que tienen que estar en esa constitución que no pueden fallar ¿está claro el pueblo chileno en cuáles son esas cinco cosas? y digo cinco cosas por decir un número ¿no? y eso es lo que habría que ver pero tengo que hacer una pausa cuando regrese me voy contigo Carlos no se vaya nadie estamos de regreso y voy de inmediato contigo Carlos porque ya estamos en el último sexto y bueno ha estado interesantísima esta conversación yo se me ocurre se me ocurre que yo lo que me decía un amigo chileno cuando yo vivía en Berlín siempre me decía hay que ir suavecito por las piedras me decía siempre y yo creo yo creo que ahora ahora se trata de eso este proceso chileno aunque urge hay que ir suavecito por las piedras porque hay muchas piedras como decía Miguel como decía Luis esto no es un proceso fácil esto se ve sencillo pero no lo es hay muchas interrogantes sin embargo la sabiduría que se ha acumulado en el proceso político y hay muchos intereses creados y hay muchos intereses creados hay muchos intereses creados y hay claramente definido un bloque que no se puede pensar que es débil el de la derecha que hay que hay que trabajar yo creo yo sí sí creo en eso que decía Miguel que aquí hay una cosa que yo he podido ver cuando seguimos los la lucha popular en Chile durante durante el momento de más efervescencia allí no había un político no había un político de ese espectro que del que Miguel señala con mucha razón que podía presentarse en la Plaza Italia uno solo porque si se presentaba si se presentaba lo abucheaban o sea ninguno se atrevió intentaron ir intentaron ir y estamos hablando no de concentraciones de 10.000 personas de 20.000 estamos hablando de que en aquel momento había concentraciones verdaderamente increíblemente grandes solamente hubo yo noté hubo consistentemente dos políticos que podían presentarse en ese escenario era el alcalde el alcalde comunista de Recoleta Daniel Jardué y la ex dirigente estudiantil Camila Vallejo eran los únicos que podían presentarse allí y eran aplaudidos yo quiero decir con eso que el más en Bolivia ya no es el mismo ¿no? el más ha cambiado ha aprendido unas lecciones interesantes se ha fortalecido yo creo y yo creo que en Chile el proceso político que han vivido estos 30 años más este proceso de toma de las calles y de decisión política popular también ha ayudado a identificar quiénes son los amigos del pueblo y quiénes son quiénes no son los amigos del pueblo yo creo que multitudinariamente la gente está relativamente clara en lo que se quiere por eso decía ahorita que los dirigentes más claros señalan claramente una concertación antineoliberal fundamentalmente así que ese es el gran reto no tengo todavía más tiempo porque yo sé que estamos ya en el último segmento pero verdaderamente ha sido una conversación fabulosa que agradezco mucho y por ahí yo sé que está Germán también ávido en compartir algunas indicaciones importantes ¿verdad? digo Delvis usted la sí, sí pero todavía todavía me quedan unos minutos así que voy a a cerrar con cada uno de los que quedan Miguel veo que levantaste la mano así que tú primero y después un pensamiento un pensamiento para cerrar me quedan cuatro minutos si pero me quedan todavía me queda tiempo me queda un poquito de tiempo me queda un poquito de tiempo o sea que da para ti y da para ti muy bien dos minutitos para cada uno Luis cerraste tu micrófono Luis tienes que abrir tu micrófono porque lo cerraste ya ahora sí ahora sí un pensamiento final me gustaría dedicárselo al tema de Bolivia que no he hablado de él todavía a grosso modo yo creo que hay que hay que puntualizar la victoria la nueva victoria del MAS que no es otra cosa que un seguimiento de la ya victoria del MAS durante las elecciones del año pasado antes de que se diera el golpe de estado contra el presidente Evo Morales recordemos que el presidente Evo Morales tuvo que salir del país por un golpe de estado esto no fue un golpe blando fue un golpe duro cuando cuando el ejército en banda sale y el alto mando militar sale y le dice al presidente que tiene que renunciar es un golpe de estado en toda regla entonces Evo Morales Álvaro García Linera tienen que dejar el poder por un golpe de estado pero en aquel entonces muy importante políticamente lo que lo que lo que pasó en Bolivia lo que viene pasando estos últimos años lo que denota es que políticamente la propuesta del MAS nunca estuvo derrotada o sea la oposición en Bolivia tuvo que recurrir a un golpe de estado porque de otra manera de forma política y de forma democrática no habían logrado llegar al poder luego de la victoria del presidente Evo Morales que luego la figura del presidente Evo Morales se había visto mermada por algunas decisiones que había tomado como el tema del referendo en 2016 sí pero la propuesta del MAS de un progreso económico y de una redistribución de las riquezas en Bolivia no estaba cuestionado aquí también me gustaría hablar de la figura de la Organización de Estados Americanos una organización que a todas luces ya queda obsoleta nadie sabe a ciencia cierta por qué todavía esa organización sigue existiendo porque la realidad es que no ha cumplido desde hace muchos años el rol que debería no ha venido cumpliendo el rol que debería cumplir entonces el papel protagónico que tuvo la OEA y la figura de Luis Almagro su secretario general en ese golpe de estado contra el presidente Evo Morales dan al traste también con lo que debería ser esa organización internacional recordemos este año la victoria que obtuvo el más en las elecciones una victoria de casi el 55% con una diferencia de casi 20 puntos sobre el segundo contrincante que era Carlos Mesa lo que dice es que definitivamente Evo Morales ganó en las elecciones pasadas la oposición no había logrado capitalizar jamás la forma democrática para regresar al poder y lo tuvo que hacer por medio de un golpe de estado ahora importante Bolivia era el país en América Latina por cinco años consecutivos que más crecía que más crecimiento económico tenía en la región en el país con uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto a la redistribución de la riqueza había logrado bajar sustancialmente la administración del presidente de Bolivia los niveles de analfabetización en el país también lograr acceso de derechos básicos para la población que antes no tenían en las comunidades más aisladas de Bolivia que lograron tener acceso a esos derechos básicos que antes no tenía todo esto dio un reversazo grandísimo en apenas 11 meses de un gobierno de facto de la presidenta golpista Yanine Áñez ahora el nuevo presidente Luis Arce tiene una dura tarea que es volver a levantar Bolivia y llevarlo a la senda de crecimiento y de propiedad que había antes de ese golpe de estado bueno antes de pasar a Germán me quedan dos minutitos para ti Miguel rápido yo creo que el gran reto realmente del nuevo presidente tiene que ver con eso pero tiene que ver con que le toca gobernar bajo la pandemia del COVID y eso es muy importante ¿no? no es lo mismo gobernar en términos ordinarios que gobernar en estos tipos de condiciones que le ha tocado gobernar así que es importante sin embargo yo creo que a pesar de la trágica situación del golpe de estado el MAS ha salido muy fortalecido de este proceso precisamente yo creo porque Evo Morales queda fuera de la papeleta y ya es hora ¿no? era momento de que se retirara y hubo una transición dentro del liderato del MAS que yo creo que es la única forma que estos movimientos populares pueden garantizar la continuidad histórica de los mismos como he dicho en otros lugares tenemos que ya abandonar el síndrome de Fidel y comprender básicamente que estos movimientos serán relevantes si históricamente tienen capacidad de renovar tu liderato en el tiempo y a mí me parece me siento muy digamos optimista porque eso ha sucedido y entra a una nueva fase el MAS fortalecido en mi intención y yo tengo muchísima confianza que a pesar del COVID Arce va a ser lo propio porque en cierta forma él es arquitecto económico del éxito boliviano no de los últimos 5 años sino de los últimos 14 años ¿verdad? porque es importante señalar que la bolivia está creciendo desde el año 2006 hasta el año 2018 ¿verdad? constantemente crecimiento económico con redistribución económica que es un factor importante como mencioné en mi pasada intervención muchísimas gracias ha sido maravilloso conversar con ustedes quédense ahí un momentito porque ahora viene el licenciado Germán Valentín con sus consejitos de quiebra adelante Germán Muy buenos días en el programa pasado les hablé en términos generales sobre las consecuencias que tiene la quiebra en el empleo hoy les hablaré sobre algunos de los criterios que se toman en consideración al momento de proponer un plan de pago bajo capítulo 13 el código de quiebra se entendió en el año 2005 y entre las enmiendas se incluyó un código de quiebra para determinar la cantidad que debe pagarse a los acreedores comunes tales como préstamos personales o tarjetas de crédito este ejercicio toma en consideración el ingreso bruto promedio de la unidad familiar de acuerdo con las tablas del censo y del servicio de renta internas federal o IRS esencialmente si el ingreso de una unidad familiar está por encima del promedio de ingreso el plan de pago deberá ser de 5 años si por el contrario es menor el plan de pago será de 3 años otra cosa que hace este ejercicio es que tomen en consideración el ingreso bruto de los 6 meses anteriores a la erradicación del caso y le resta una serie de gastos de acuerdo con la composición familiar si hay un excedente es decir hay un sobrante de acuerdo con estos números el plan de pago deberá pagar a los acreedores comunes esa cantidad o más para que el plan sea aprobado por el tribunal este ejercicio no necesariamente se aplica si la determinación no es realista o el pago que se está exigiendo excede la capacidad real del deudor en quiebra para que no se aplique ese ejercicio en un caso determinado hay que solicitar autorización del tribunal de quiebra para orientación sobre este tema o cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra se puede comunicar conmigo al número 7874031260 la orientación es gratis y recuerde que no tiene nada que perder y mucho que ganar gracias y será hasta la próxima muchísimas gracias Germán por esos consejitos que siempre son de tanta utilidad bueno a ustedes Luis, Carlos y Miguel profundamente agradecida por este maravilloso programa amigos y Germán amigos y a Luis que sabe que ya no se zafa de aquí ya lo adoptamos estamos a la orden muchas gracias amigos muchísimas gracias por escucharnos tengan un maravilloso día y sobre todo lleno de mucha paz que ya no se Gracias.